Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí, empezando a mejorarme de la afonía, les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio Azerbaiyán 2023 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy, domingo 30 de abril, se ha disputado la cuarta competencia de la actual temporada 2023 Fórmula 1, o sea, el Gran Premio Azerbaiyán en el circuito callejero de Baku. Y bueno, como sabemos, finalmente, el mexicano Sergio Checo Pérez fue el ganador de la competencia y esta es ya la quinta victoria que obtiene en un circuito callejero y esta es su sexta victoria. Y bueno, como sabemos, también el segundo lugar fue para el actual bicampeón mundial de la Fórmula 1 en el Andes Max Verstappen, siendo así otro doblete más de la temporada para el equipo Red Bull Racing. Y bueno, y el tercer lugar fue para el Monegasco Charles Leclerc, que por primera vez Ferrari obtiene en esta temporada un podio, no ha obtenido un podio desde el Gran Premio de Abu Dhabi de hace casi un año, o sea, 2022. Y bueno, además, Fernando Alonso finalmente quedó a las puertas de otro podio, así que tendrá que seguir esperando su victoria número 33. Y bueno, lo que abandonaron definitivamente fueron, precisamente, el primero fue el piloto Scudry Alfa Tauri, el neerlandés Nick Tevris, y el chino del equipo Alfa Romeo, Alfa Romeo Tech Racing, Wang Yusou. Y bueno, y así ha sido esta, así ha sido esta, esta, este gran premio de, esta competencia de este gran premio 2023 de Azerbaiyán. Y bueno, además, quiero decirle que la próxima, la próxima competencia de Fórmula 1 será la próxima semana, y se correrá ni más ni menos que en el circuito de Miami. Y es, ya sería la quinta competencia de esta temporada, y además, es el segundo, es el segundo gran premio Fórmula 1 que se va a disputar en esa ciudad estadounidense. Y bueno, y además, también quiero decirle que Checo Pérez se ha convertido ya en el primer piloto en repetir victoria en el gran premio Azerbaiyán, precisamente, y todo hace indicar que este año sería el primer mexicano en ser campeón de la Fórmula 1, y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.